Jugar afuera, qué diversión Pero algo siempre hay que hacer al terminar Si un bocadillo tú quieres comer Las manos primero te debes lavar Vamos a lavarnos las manos Solo tardas 20 segundos Abre la llave, moja tus manos Toma el jabón y no olvides Tallar, tallar, ta-ta-tallar Mucha espuma vas a hacer Enjuaga y verás Tus manos relucir Si acaricias a tu mascota Algo debes de recordar Antes que toques Tus ojos, boca o nariz Lavemos las manos ¡Ya sabes cómo es! Abre la llave ¡Abre la llave! Moja tus manos Moja tus manos Toma el jabón Toma el jabón Y no olvides Tallar, tallar, ta-ta-tallar Mucha espuma vas a hacer Enjuaga y verás Tus manos relucir ¡Eso es! ¡Ahora todos! Abre la llave ¡Abre la llave! Moja tus manos Moja tus manos Toma el jabón Toma el jabón Y no olvides Tallar, tallar, ta-ta-tallar Mucha espuma vas a hacer Enjuaga y verás Tus manos relucir ¡Eso es! En el obifar Donde las cosas crecen ¡No olvides secarlas Con la toalla! ¡Eso es!